Man arriba, mano 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 arriba. ¿Qué dice? Pareces que me muestran corazones, tú lo que eres es una zorra. Solo espera mi göre, de te pasa con ese día me llendo contra. Para no mal decir el día que te incomoda Tú volverás aquí, todos los días hasta aquí Sálvame, yo no estoy pa' aquí Para arriba, para arriba, para arriba Gira, para arriba, para arriba Gira, 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 gira Para arriba Por acá, inicia Para arriba, para arriba, para arriba Gira, gira, gira El carajo del amor, yo no creo en eso Por frío Como si estuvieran presos No seré clavo cuando puede ser mi propio dueño Hacer Y burlarte, ese me hace en fe Yo me sentía Tú me sentía, tú me sentía Tú sabías que me querías ser muerto Y yo, cielo, amor y mundo para el mundo Hacer la vida Con tu camino, mi compreso Te fuiste por el empleo Sin tenerlo Alma negra Es que tú no tienes mensual Por eso, me salí de ti Totalmente aquileso Hacia a ti Es decir Es decir